Hola, ¿cómo estás? Ahora vamos a iniciar una nueva materia, que es la materia de cirugía. Una materia importante para el día del examen, puesto que abarca por lo menos un 20% del total de preguntas. Espero que esta materia sea de tu agrado y para rentabilizarla mejor, hemos ordenado los temas que salieron en la convocatoria de la siguiente manera. Vamos a iniciar con la unidad 1, que es la unidad de digestivo y las patologías que comprende. Es la unidad más amplia de la materia de cirugía y se encuentra ordenada por las patologías del esófago, patologías gástricas, patologías a nivel de intestino delgado, intestino grueso, patologías de las glándulas anexas. Posteriormente a esto vamos a ver la unidad 2, que es la unidad de traumatología, la unidad 3, que vendría a ser emergencias, la unidad 4, relacionada con la urología, la unidad 5, relacionada con lo que es la cirugía cardiovascular. Luego viene una parte de misceláneas y la última unidad por los procedimientos que se realizan a nivel quirúrgico. Espero que esta materia que está iniciando ahora sea de tu agrado y que puedas seguir el estudio que estás realizando hasta ahora. Siendo así, comenzamos. Vamos a ver lo que es el tema 1, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágica, la conocida como ERGÉ. Vemos ahí una imagen donde podemos observar esa unión entre esófago y estómago. El nombre de la enfermedad nos dice que hay un reflujo que viene desde estómago, es decir, un reflujo de ácido clorhídrico que llega hasta la mucosa esofágica. ¿Cómo se definirá entonces la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Se define como todo síntoma o dato histológico que sea causado por estos reflujos gastroesofágicos. Esa es la definición de ERGÉ. Vale destacar que existe una esofagitis erosiva y una esofagitis no erosiva. La esofagitis erosiva es la que vemos en imagen. Un paciente que tiene datos clínicos sugestivos de esofagitis. Les realizamos la endoscopía y en esta endoscopía se ve que hay un daño macroscópico visible de la mucosa. Eso vendría a ser la esofagitis erosiva. Y la no erosiva se refiere a un paciente que tiene los síntomas semiológicos de una esofagitis. Se les realiza la endoscopía, pero en la endoscopía no hay daño de la mucosa. Entonces, es una endoscopía aparentemente normal. Entonces, eso vendría a ser la esofagitis no erosiva. Vale diferenciarla de la anterior, de la erosiva. Vale destacar que esta enfermedad tiene un origen multifactorial. Es relacionado con el aumento de la esperanza de vida de los pacientes, relacionados con lo que es la obesidad, con algunos fármacos que alteran esta unión esofagogástrica. Vale destacar que hay una esofagitis péptica y una esofagitis biliar. La esofagitis péptica es cuando se fluye ácido clorhídrico. Nos haría una esofagitis tipo ácido. Y la esofagitis biliar es cuando se fluye, aparte del ácido clorhídrico, también cierta cantidad de bilis. Lo que nos haría una esofagitis alcalina. Bueno, vamos a hablar un poco de la fisiopatología de esta enfermedad. Esta enfermedad tiene una base anatómica. El paciente en sí va a tener una anatomía a nivel de la basera antiseflujo alterada. ¿Cómo está conformada esta basera antiseflujo? En primer lugar, el esfínter esofágico inferior, que lo tenemos en esta parte. Generalmente, este esfínter esofágico inferior tiene que tener una posición intraabdominal para poder contener mejor esa región. Luego tenemos lo que son las cruras diafragmáticas. ¿Qué vendrían a ser? Estas, las cruras diafragmáticas, es decir, los pilares del diafragma. Y tenemos el ligamento freno esofágico en esta región. Este es el ligamento freno esofágico. Y, por último, el ángulo de Gis. Entonces, todo esto es lo que se llama la basera antiseflujo. Una basera antiseflujo normal va a hacer que el paciente no tenga ningún tipo de ese desflujo de ácido clorhídrico hasta esófago. Pero, ¿qué es lo que sucede si esta basera naturalmente en algún paciente está alterada? ¿Qué es lo que va a causar? Un aumento del desflujo gastroesofágico. Esto va a hacer que haya un mayor tiempo de aclaramiento esofágico. ¿Eso qué significa? Significa el tiempo en el cual la mucosa esofágica está en contacto con este ácido clorhídrico de fluido. Recordemos que el ácido clorhídrico tiene un pH menor a 4. Es un pH ácido que tiene mayor tiempo de aclaramiento en esófago. ¿Esto qué va a hacer? Después de comer, especialmente, sabemos que el jugo gástrico aumenta la secreción. Por lo tanto, va a causar un nuevo episodio de ese flujo gastroesofágico. Y sobre ese esófago que aún tenía esa acidez, ese aclaramiento aumentado, pues va a aumentar más todavía la acidez a nivel de la mucosa esofágica. ¿Y qué es lo que va a hacer el paciente? Como respuesta, va a aumentar la deglución de saliva. ¿Para qué? Para poder calmar esa acidez. Pero al deglutir más, también va a producir aerofagia en cada deglución. ¿Y qué es lo que pasa con la aerofagia? Que va a empezar a distender más el estómago. Entonces, un estómago distendido, pues, ¿qué es lo que va a originar al final? Un aumento de flujo gastroesofágico. Y volvemos al ciclo inicial. Aumento del flujo gastroesofágico. Mayor tiempo de acidificación de la mucosa esofágica. Más de flujo gastroesofágico en cada episodio posprandial. Aumenta la deglución, aumenta la aerofagia, más distensión. Y otra vez volvemos a un aumento del flujo gastroesofágico. Entonces, esa vendría a ser la fisiopatología de este. ¿Qué es lo que aumenta el reflujo? Tenemos ahí la relajación del esfínter esofágico, hipotonía de este esfínter, una distorsión anatómica a nivel del esfínter esofágico inferior, alteraciones de la motilidad esofágica, alteraciones de la secreción salival, también aumentan los episodios de reflujo. Clínica. Generalmente, los pacientes se encuentran asintomáticos. ¿Qué nos indica? Que el reflujo es muy leve, que el paciente no tiene síntomas. O si los tiene, son muy leyes, pero generalmente son asintomáticos. ¿Cuándo el reflujo ya causa síntomas? Cuando ya hay complicaciones. Una esofagitis, una inflamación ya notoria de la mucosa esofágica, nos va a causar una esofagitis que puede llegar incluso a una estenosis. Y hay un síntoma muy relacionado con el herge, es la pirosis. Es el síntoma más frecuente que presenta. Y vemos en imagen, es una pirosis retroesternal ascendente. Desde epigastrio va subiendo por detrás del esternón y puede llegar incluso hasta lo que es la garganta y la cavidad oral. Es lo que se conoce como esa sensación de acidez o vinagrera que algunos pacientes indican. Algunos otros síntomas, disfagia, disfonía, dolor torácico, dolor abdominal, náuseas, vómitos, tos, etc. Pero también hay algunos síntomas extraesofágicos o también llamados síntomas atípicos. Vemos la otra imagen, nos podemos encontrar con un dolor torácico. Generalmente porque, por relaciones anatómicas y también recordemos que hay un poco de broncoaspiración de esa cantidad de ácido clorhídrico que estás defluyendo. Esto también nos da síntomas a nivel otosinolaringológico. Por ejemplo, una laringitis a nivel, en la cara posterior, una laringitis posterior, faringitis. Datos de sinusitis, un laringoespasmo, es decir, que ese deflujo ya ha entrado en contacto con la región orofaringea. Incluso datos respiratorios relacionados con esa broncoaspiración que se puede producir. Una tos crónica, síntomas de asma bronquial incluso, neumonitis desidivantes, fibrosis pulmonares, estarían en relación. O sea, la causa no es neumológica, sino si hacemos una buena anamnesis, una buena exploración, pues vemos que la causa es el deflujo gastroesofágico. Incluso síntomas a nivel de la cavidad bucal, erosiones dentales, quemazón de la mucosa oral. Bueno, para el diagnóstico, vale destacar que hay una íntima relación en lo que es la pirosis retroexternal con el RG. Es tan íntima esta relación que se puede iniciar en estos pacientes con mucha pirosis directamente los inhibidores de la bomba de protrones. Sin hacer endoscopía o ningún otro laboratorio o otra técnica de imagen, simplemente por esas relaciones, pirosis, RG, ya podemos iniciar tratamiento con IBP. ¿Y en quiénes hacemos endoscopía? ¿En qué pacientes con una pirosis retroexternal hacemos endoscopía? En aquellos pacientes en quienes sospechamos de alguna complicación, si sospechamos de alguna complicación por el reflujo, pues ya estaría indicada la endoscopía. En pacientes que ya tuvieron tratamiento y que no es efectivo, pues hacemos endoscopía para descartar alguna otra causa. Y si hacemos endoscopía, generalmente siempre hacemos una biopsia acompañante, especialmente si hay estenosis esofágica o si hay úlceras esofágicas. ¿Esto especialmente para qué? Para poder descartar un carcinoma, especialmente un carcinoma epidermoide. Bueno, ¿y qué hacemos si realizamos la endoscopía y endoscópicamente no verificamos un reflujo? No hay reflujo endoscópico, pues como último eslabón diagnóstico tenemos la PH-metría. Esta PH-metría es una PH-metría ambulatoria y en 24 horas. Es un parámetro tal vez más especializado, pero se toma el tiempo total del PH, generalmente ácido, menor a 4. Entonces, nos basamos en primer lugar en la clínica, en algunos pacientes hacemos endoscopía. Si aún no tenemos ningún resultado diagnóstico con esto, pues nos vamos a la PH-metría, que nos va a dar un diagnóstico más específico. Bueno, complicaciones. Esofagitis, estenosis, las principales. También están las estesofágicas y no nos olvidemos del esófago de BASET. Esofagitis, lo vemos aquí en esta imagen, vean cómo la mucosa está inflamada, itis, inflamación, y incluso en algunos lugares erosionados que ya pueden llegar a hemorragias. Bueno, esta esofagitis se refiere a la inflamación de la mucosa esofágica con riesgo de ulcerarse. Clínica, si imaginemos que esa mucosa está inflamada ahí, medio ulcerada ya, entonces, ¿qué es lo que va a tener el paciente? Principalmente, odinofagia. Una odinofagia, una dolor especialmente que acompaña a lo que es las comidas principalmente. Puede tener dolor torácico. En este paciente sí está indicado una endoscopía con sus respectivas biopsias y que le damos como tratamiento los IBPs. Esto ayuda a disminuir los síntomas y aumenta la cicatrización. Entonces, esofagitis en pacientes que tienen pirosis de toesternal tal vez de larga data y de repente empiezan con odinofagia, hay que pensar en esta complicación. Estenosis. Igual, tenemos un paciente con pirosis de toesternal de larga data, es decir, va a tener episodios repetitivos de esofagitis, esofagitis. Esto llega a causar, esta esofagitis desde petición llega a causar ulceración y por último fibrosis, una fibrosis separativa de esas úlceras que se han formado y esto va a empezar a estenosar la parte afectada. Al principio tal vez el paciente esté asintomático, pero después el síntoma clave para pensar en una estenosis es la disfagia, ese dolor a la deglución. ¿No? De sólidos o líquidos, ¿no? Entonces, es muy importante este síntoma para relacionarlo con la estenosis. Tenemos que biopsiar esta siempre, ¿no? Para descartar un carcinoma. ¿Le daremos IVP a una estenosis? No, no le va a hacer nada a la estenosis. ¿Qué hacemos? Una dilatación endoscópica. Vemos aquí la imagen de estenosis, vemos cómo hay tejido fibroso cicatrizal que ha ido estenosando ese sector de esófago afectado. ¿No? Y las complicaciones extraesofágicas que ya les habíamos visto, otosinolaringológicas, respiratorias y bucales. Una complicación importante, el esófago de bazet. ¿En qué consiste este esófago de bazet? La palabra clave aquí es que es una metaplasia de tipo intestinal. Recordemos que el esófago tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado. Y el estómago un epitelio cilíndrico simple. Este epitelio cilíndrico simple, que está en la mucosa estomacal, tiene cierta protección para el ácido clorhídrico. El epitelio esofágico no lo tiene. Entonces, como respuesta, ¿qué va a ser este epitelio que era plano estratificado no queratinizado? Pues se va a convertir en otro tipo de epitelio. Un epitelio de tipo intestinal. Un cambio de un epitelio a otro se denomina metaplasia. Hay una metaplasia intestinal. ¿Y eso qué es? Es el esófago de bazet. Y esto es gradual. Comienza con una metaplasia. Luego pasará a ser displasia, ya que esto es algo precancerígeno, no muy importante. Hay que evitar a toda costa que vaya evolucionando a displasia. Porque al principio es displasia de bajo grado. Luego será una displasia de alto grado. Y por último, muy importante, el esófago de bazet tiene riesgo de adenocarcinoma. Ojo que no estoy diciendo carcinoma epidermoide. No, es adenocarcinoma. Un diferente tipo histológico de cáncer. Entonces, el esófago de bazet tiene riesgo de adenocarcinoma. Y es gradual. Primero metaplasia, luego displasia de bajo grado, luego de alto grado y por último adenocarcinoma. Y si realizamos una endoscopía o un esófago de bazet, como tenemos aquí en esta imagen, ¿qué es lo que vamos a encontrar? A nivel de la unión gastroesofágica, estas lengüetas de color asalmonado o de color vino oscuro, si ustedes gustan, esas lengüetas más rojas, que son diferentes a la mucosa normal, ¿no? Vean la mucosa normal, que es de color rosado, ¿no? Esas lengüetas asalmonadas o de color rojo vivo, pues, es muy sugestivo de un esófago de bazet. Ahí hay una metaplasia, hay un cambio de epitelios, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo va a ser? El diagnóstico es histológico. ¿Quiénes lo hacen? ¿Un patólogo muy entrenado? No, dos patólogos incluso tienen que ver esa metaplasia, identificar ese cambio, ¿no? A una metaplasia de tipo intestinal principalmente. Por lo tanto, al hacer la endoscopía, también se harán biopsias múltiples, ¿no? Si dividimos en cuatro cuadrantes a esta imagen endoscópica, pues, las biopsias se tomarán de cada cuadrante, varias biopsias en cada cuadrante, ¿no? ¿Para poder, qué? Hacer un diagnóstico efectivo, ¿no? Diferenciar las partes que tienen metaplasia de las que tienen tal vez displasia o no las tienen, ¿no? Entonces, el diagnóstico es enteramente histológico en el esófago de bazet, ¿no? Pero este lugar, si vemos, en el esófago de bazet, por ese flujo que generalmente lo causa, pues, está inflamado, ¿no? Se recomienda hacer, antes de la endoscopía, desinflamar ese lugar, ¿no? Lo puede hacer con IVP, es cosa que no haya inflamación. Porque, ¿qué es lo que pasa? A nivel, vemos esta placa histológica, ¿no? La inflamación también causa cambios a nivel de los núcleos celulares. Entonces, puede hacer que este sector solamente tenga un epitelio inflamado con cambios nucleares y no sea displasia. Pero por esa inflamación que existe, pues, el patólogo lo puede interpretar como metaplasia o como incluso displasia. Entonces, por eso mismo hay que hacer un tratamiento de la esofagitis antes de hacer la endoscopía. Y, para el tratamiento y seguimiento, vamos a observar el siguiente esquema. Bueno, tenemos aquí una endoscopía con su biopsia. Vamos a empezar. El resultado de la biopsia, ¿qué nos ha dado? Que no hay displasia, ¿no? Aquí está. Vamos a utilizar otro color. No hay displasia. Ya, es una metaplasia solamente. Entonces, si se dan cuenta, la metaplasia todavía es benigna, ¿no? Porque aún no tiene displasia. ¿Qué es lo que hacemos en una metaplasia solamente? Pues, le damos IVPs. Y también podemos hacer cirugía antirreflujo. Es decir, vale destacar que la cirugía antirreflujo es equitativamente igual a realizar un buen esquema de tratamiento con IVPs. Tiene la misma calidad en eficacia. Bueno, de cualquier manera hay que controlar a esta metaplasia sin displasia con endoscopía y biopsia anual. Si no hay displasia en los controles anuales, no hay displasia, pues el seguimiento será cada dos o tres años. Entonces, esto vendría a ser lo más benigno para el paciente, que solamente tiene displasia, se le puede tratar con IVPs, estrictamente claro. Cuando en sus controles no hay displasia, pues entonces le decimos, nos vemos de aquí a dos o tres años. Pero, ¿qué es lo que sucede si hay metaplasia con displasia? Ya la displasia nos tiene que alertar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay displasias de bajo grado y displasias de alto grado. ¿Qué hacemos cuando hay una displasia de bajo grado? De igual manera, iniciamos con tratamiento IVP o cirugía antideflujo, pero ya el seguimiento va a ser cada seis meses. Y vemos cómo va evolucionando ya esta displasia de bajo grado. ¿Y qué hacemos con la displasia de alto grado? Ya esta es de mucha alarma, ¿no? Y el seguimiento tiene que ser cada tres meses. Incluso en pacientes a los que ya se les detecta una displasia de alto grado, se le puede realizar una esofagectomía. Porque ya tener una displasia de alto grado es indicar que a futuro y tal vez por un corto tiempo se tenga un adenocarcinoma esofágico. Bueno, si la displasia de alto grado aún no abarca todas las capas esofágicas, se puede tratar con tratamientos ablativos, como ser radiofrecuencia, terapia fotodinámica, decepción endoscópica de mucosa. Entonces, mucho ojo con las displasias de alto grado. Incluso una esofagectomía está directamente indicada en este tipo de displasia. Entonces, más o menos esta vendría a ser la forma de tratar y hacer seguimiento de un esófago de base. Bueno, tratamiento médico. Para iniciar IVP, que es el tratamiento, o la cirugía antideflujo que la mencionaba anteriormente, es importante establecer el diagnóstico. Es muy importante tener el diagnóstico de certeza de un herge o alguna complicación de estas. ¿Y cómo empieza el tratamiento? Con las medidas higiénico-dietéticas. Evitar lo que es el tabaco, disminuir el consumo de grasas, disminuir el consumo de chocolate, porque esto relaja el esfínter esofágico inferior, entonces predispone al reflujo gastroesofágico. Disminuir los alimentos ácidos, evitar comer en exceso para evitar la distensión abdominal, evitar lo que son los fármacos calcio-antagonistas, porque todo esto disminuye la presión del esfínter esofágico inferior. Algo importante, subir la cabecera de la cama, de 5 a 10 centímetros, para dificultar ese reflujo, especialmente al acostarse al dormir. Y también ayuda a la disminución de peso. La segunda medida de tratamiento son los fármacos. Tenemos ahí los antagonistas de los deceptores H2, los IBPs, los agentes, los procinéticos, los protectores de la mucosa y los agentes anti-reflujo. Los que se llevan el galardón como tratamiento farmacológico son los inhibidores de la bomba de protrones, porque tienen una unión reversible a esa bomba. Se unen irreversible a esa bomba y esa bomba ya no va a generar más ácido clorhídrico. Ese puede ser omeprazol o es omeprazol. ¿Y por qué los otros no? Generalmente los antagonistas de los deceptores H2, como la zanitirina, produce taquifilaxis. Los procinéticos, el más conocido es la metoclopramida, que no tiene una acción directa sobre el ácido clorhídrico de fluido, sino que la metoclopramida aumenta la presión del esfíntero esofágico inferior y aumenta la motilidad gástrica. Entonces hace que los alimentos ácidos sigan su tránsito normal más rápidamente. Los protectores de la mucosa, el sucralfato. El sucralfato se une ahí adherentemente a la mucosa esofágica y lo va protegiendo a manera de un gel. Y otros agentes antes de flujo, solamente mencionarlos, el GABA, antagonistas de los deceptores del GABA, antagonistas de la colesistocinina, morfina, etc. Entonces no olvidemos, los más utilizados son los inhibidores de la bomba de protrones. Bueno, el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, es decir, la cirugía antes de flujo, es el tratamiento más eficaz a largo plazo y puede llegar a restaurar la basera gastroesofágica, esa basera antes de flujo. Ese es el principal objetivo que tiene, poder restaurar la anatomía de esa basera. ¿Qué indicaciones absolutas tiene la cirugía antes de flujo? Que el paciente tenga una falla en el tratamiento médico. Es decir, a un paciente ya se le ha dado IVP, se les ha vuelto a dar incluso hasta dos veces, ya con ese antecedente de falla terapéutica, se tiene que considerar. ¿Le hago una cirugía antes de flujo a este paciente? Pues es mejor que sí, para que no haya control inadecuado, para que las recurgitaciones no sean tan severas, se puedan controlar. Y generalmente son los objetivos de esta cirugía antes de flujo. También si el paciente lo prefiere, si el paciente ve que con la cirugía le va a ir mejor que tal vez con los IVP, es indicación de una cirugía antes de flujo. Cuando ya hay complicaciones propias de DERGE, también está indicado este tipo de cirugía. Cuando hay manifestaciones extraesofágicas, como ya las habías mencionado anteriormente, también está indicada la cirugía antes de flujo. En pacientes jóvenes, claro, tienen una larga vida por delante, es mejor tomar en cuenta esta opción quirúrgica. Las miotomías de Heller, que también se hacen a nivel del esfínter esofágico inferior, pueden modificar este sitio anatómico y causar de flujo. Entonces, generalmente estas miotomías siempre van acompañadas de cirugías antes de flujo. Un ejemplo de esto es la calacia. Hernias paresofágicas también son indicaciones. Algunas indicaciones relativas, que cuando el paciente responde a los IVPs, pero no tolera los efectos secundarios de estos fármacos, esofagitis de segundo grado, estenosis esofágica, úlcera péptica, un esófago de base con riesgo quirúrgico aceptable, son indicaciones también para hacer estas cirugías antes de flujo. Y hablar de cirugías antes de flujo es hablar de las funduplicaturas. Son las cirugías antes de flujo contra el ERG. ¿Qué objetivo tienen? Destaurar la longitud del esófago, reconstruir el esfínter esofágico inferior y reforzarlo intrínsecamente. Es decir, actuar a nivel de esa basera anatómica que habíamos visto al principio. La técnica más utilizada o más conocida también es la funduplicatura de Nissen, que es de 360 grados. Fondoplicatura. Vemos en la imagen, este es el fondo esofágico, que se lo abre a manera de dos brazos y se tracciona un poco el esófago para que sea más incaudominal y estos fondos a manera de brazos pues lo abrazan y se aplican en la parte anterior. Esa es la funduplicatura de Nissen. Si vemos, abraza la totalidad, los 360 grados del diámetro del esófago. Entonces, esa es la funduplicatura total de Nissen de 360 grados. Tenemos también funduplicaturas parciales, por ejemplo, la de Taupet es de 270 grados, la de Dor es de 180 grados, pero la más conocida, repito, es la funduplicatura de Nissen. ¿Qué complicaciones tienen estas funduplicaturas? Por ejemplo, si esa funduplicatura ha sido muy laxa, o sea, no está bien clicada, pues el reflujo puede desivivar. Pero ¿qué tal si esa funduplicatura está muy apretada? Pues el paciente no va a poder eructar ni va a poder vomitar. Entonces, son algunas complicaciones que tienen estas cirugías. Y generalmente la más frecuente es la disfagia posquirúrgica. Bueno, y recordemos, una cirugía antisoflujo tiene la misma efectividad que un buen tratamiento permanente con individuos de la bomba de protones. Si el paciente se compromete y cumple muy bien el tratamiento, tiene la misma efectividad que es realizarle una funduplicatura, una cirugía antisoflujo. Bueno, entonces este habría sido el primer tema de enfermedad por reflujo gastrointestinal.